Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Francisco Sánchez Notamaro, perdonad que tenga la voz un poco afónica. Vamos a dar comienzo a este seminario Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Como siempre, me gustaría que me confirmarais si estáis escuchando correctamente el audio, si estáis viendo el gráfico del futuro del Libre 35 abierto. Voy a dejar aquí mi dirección de correo electrónico porque hay muchísima gente nueva conectada en la sesión de hoy. Creo que estamos con el seminario en abierto. Para cualquier duda que podáis tener, evidentemente que me podéis escribir un correo electrónico a mi dirección personal franciscosanchez.xtv.es. Vamos a repasar, como siempre, la situación de los principales índices, los cierres que tuvimos en la jornada de ayer, las diferentes informaciones que tendremos que tener en cuenta para tanto nuestras posiciones de medio como de corto y de intradiario. Y vamos a empezar repasando la situación del Libre 35, un Libre 35 que venimos controlando las últimas sesiones, aguantando muy bien todo lo que ha sido los rebotes en la zona de esta tendencial alcista, y tanteando ya de nuevo niveles de máximos. Es lo que estábamos comentando en las últimas sesiones, está teniendo más peso las buenas que las malas noticias. Fijaros que realmente, en el caso del mercado de renta variable, tenemos ahora mismo la situación de Ucrania, que lamentablemente está siendo muy negativa. Debiera serlo, sobre todo, para el mercado europeo y, por supuesto, para lo que sería el DAX alemán. Sin embargo, vimos ayer claramente un movimiento de inestabilidad, de entrada de tropas ucranianas en zona conflictiva y rápidamente el mercado se dio un movimiento de vuelta en el cual, como vemos, tuvimos una jornada de menos a más. Volvimos a aguantar muy bien esta tendencia de corto plazo en gráfico de una hora y, bueno, pues parece que IOS 35 ahora mismo, todos los motivos que pudiera tener, tener en cuenta que acaba de explicar el dato de desempleo. Ayer desde el ECOFIN revisaban lo que sería el crecimiento del PIB por parte de España, en unos términos en los cuales se va a crear poco empleo aquí en la economía española, pero desde luego, pues bueno, cambiando, por supuesto, el sesgo tan negativo que estamos visualizando para, bueno, de alguna manera, tener un poco más de esperanza. Eso, evidentemente, es algo que va a ser positivo para las empresas españolas. Ya sabéis que, bueno, que tras la última crisis las empresas se han sabido internacionalizar, han sabido cambiar su negocio a un negocio más global, pero, sin embargo, pues bueno, tienen todavía muchísimo peso en España, por lo tanto, pues bueno, todo este tipo de noticias deben afectar de manera positiva lo que sería la renta variable española. Sin embargo, pues bueno, nos fijamos en una situación técnica en la cual tendríamos que estar ya vigilando, pues esa zona que venimos comentando de distribución, de distribución clara, en la cual, en la zona de máximo, pues tendríamos que plantearnos pues algún tipo de corrección o en el menor de los casos, pues bueno, lo que sería ceñir mejor en nuestros stop loss. Creo que sería ya a la tercera, podría ser la vencida en una ruptura, como os comento, tenemos que tener en cuenta una posible ruptura, un movimiento de vuelta sobre esta zona de congestión, en los 10.650 aproximadamente, para poder comenzar con un ataque a unas zonas más importantes. Ya estaríamos hablando de los 11.000, 11.500 puntos, los siguientes objetivos en el medio plazo. Tened en cuenta que realmente, pues el sesgo que está manteniendo el IBEX 35 es un sesgo muy interesante, en el cual, pues bueno, un movimiento lateral. Tened en cuenta todo el conflicto geopolítico y como os estaba comentando, pues parece que el mercado tiene mucho dinero, parece que el mercado tiene ganas de continuar subiendo y que son las buenas noticias las que están empezando a tomar fuego. Oye, perdonad por el estado de mi voz, repito, lo que sí estamos viendo claramente es un sesgo cambiante en lo que a los Estados Unidos se refiere, en el sentido de que, bueno, ya sabéis que hace cosa de tres meses aproximadamente los malos datos a nivel macro impulsaban con fuerza pues lo que sería un tapering más tardío, ¿de acuerdo? Y eso, evidentemente, provocaba pues que hubiera importantes subidas en el mercado. La semana pasada, pues se volvieron a retirar 10.000 millones de euros, el mercado reaccionó de nuevo a la alza y, bueno, yo soy de los que ya estoy esperando una posible cambio en lo que serían esas políticas que de cara al primer semestre, quizás del año 2015, serían ya pues una posible subida de tipos de interés, ¿de acuerdo? Todo lo que sean comentarios acerca de posibles subidas de tipos de interés en el mercado americano, pues provocaría evidentemente un enfriamiento de estas tendencias claramente altistas, ¿vale? Por lo tanto, para el que sea más conservador esperarlo en esta zona de aquí abajo, ¿de acuerdo? Yo creo que esta zona, desde luego, es una zona bastante clara para tantear el futuro del SP500. Ya sabéis, el futuro en el cual, pues tenemos que tener siempre puesto un ojo de cara a la importante correlación que tiene con el resto de índices a nivel mundial. Por lo tanto, mantenemos de nuevo la zona de máximos, volvemos a estar en esta zona clara de posiciones, de cierre de posiciones y de ventas. Y lo que os digo, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que sea el mensaje por parte de la FOM, por parte del organismo regulador de la FED. Precisamente esta noche a las once y media habla Stein, ¿de acuerdo? Y tendremos que tener en cuenta todo lo que diga de cara a ese cambio en lo que sería el sesgo de la política monetaria americana. Tener en cuenta la semana pasada los mejores datos de empleo desde hace más de cinco años, y realmente continuamos con unos tipos de interés entre el 0 y el 0.25, lo cual, pues bueno, tiene que modificarse ya, por lo menos desde mi punto de vista. Nos fijamos también en lo que pasó en la sesión americana ayer con importantes caídas en la apertura de la sesión europea. Aproximadamente a eso de las 10 de la mañana vimos cómo cae el mercado con muchísima fuerza, ¿de acuerdo? Espero que pudieras aprovechar estos movimientos y que nos cogiera en contramano esta subida tan fuerte, esta subida que creo que obedece a ese dato que vimos a eso de las once y media, doce, por parte del ISM americano, pero que realmente me parece el movimiento brutal para realmente el dato que salió. Por lo tanto, como os vuelvo a repetir, parece que están teniendo más peso las buenas que las malas noticias y, bueno, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar eso para posicionarnos nosotros a favor de lo que los datos macro nos estén indicando actualmente. Acaba de salir un PMI en España bastante bueno, ahora a las nueve de la mañana, nueve y cuarto, y ahora antes de las diez de la mañana vamos a tener el resto de PMIs en la zona euro, tanto en Italia, como en Francia, como en Alemania, ¿vale? Repasamos también el caso del Nasdaq, ya sabéis que tenemos un movimiento un poco más bajista que lo que sería el gráfico del Dow Jones y el gráfico del SP500, en el cual, pues bueno, estamos esperando que aguante este movimiento de máximos decrecientes de cara a un tanteo a zona, de la zona aproximadamente los 3.450 puntos. Tenemos que tener en cuenta que no se supere esta zona del último máximo que tuvimos hace siete sesiones, en la cual sí se perdería este sesgo bajista que a día de hoy está mostrando el mercado tecnológico de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por lo demás, jornada en la cual lo normal es que veamos movimientos al alza, por lo menos en la primera parte de la sesión, ¿de acuerdo? Ya veremos lo que sucede a las tres y media cuando abra el mercado americano. Me preguntáis que cuál sería un prófito adecuado para el Nasdaq, pues ya te digo, Peter, tendríamos que marcarnos como mínimo en la zona esta del mínimo que dibujó hace siete sesiones, sería una zona interesante para marcar lo que sería el profit de una posición bajista. Ya sabéis siempre, antes de llegar a esta zona, que va a ser zona de soporte clara, tendríamos que dejar nosotros nuestro cierre de posición unos pocos puntos por encima, ¿vale? Por lo tanto, una posición interesante la de costa en el Nasdaq. Ya os digo, es una posición más de medio plazo que impradiaria, evidentemente, pero siempre que no superemos ese nivel de los 1.620 puntos, podríamos marcar una zona interesante para cortos, ¿vale? De la misma manera que cualquier noticia en estabilidad puede provocar estas caídas. Fijaros el movimiento de vuelta que tuvo ayer el mercado americano tras esa publicación del dato. No sé si tenéis algún tipo de pregunta acerca de lo que acabamos de comentar en la jornada de hoy. Una jornada en la que os vuelvo a repetir, entendemos que va a haber un sesgo alcista, al menos hasta la apertura del mercado europeo, ¿de acuerdo? Mientras que no perdamos la zona de mínimos de la sesión de hoy, esperamos un mercado en el cual podamos aprovechar posiciones compradoras. Sé que muchos de vosotros habéis estado en el seminario Fibogap, ¿de acuerdo? Precisamente comentábamos el cierre de la operativa Fibogap al tocar el 50. No hemos llegado a nuestro objetivo de rentabilidad del 161.8. Me estáis preguntando por la situación técnica del DAX. Lo que estaba comentando antes, Francesc, el DAX va a tener un comportamiento peor que el resto de los índices a nivel mundial, ¿de acuerdo?, debido al peso que tiene todo el tema del conflicto que estamos viendo en Ucrania en sus empresas y en la dependencia que tiene en el gas. Cuando veas que el mercado está cayendo con fuerza, seguramente verás el DAX caer con más fuerza aún, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que tener un sesgo al menos más bajista que el que tendríamos en el caso del IBEX 35, del CAC 40 o del mismo SP500, ¿vale? Planteábamos hace unos días una operativa en la cual podríamos lanzar alguna posición corta a la espera de que se produjera lo que sería la ruptura de este nivel bajista con un pullback, como he comentado anteriormente, y buscar objetivos que ahora mismo serían completamente agresivísimos. Entonces, tendríamos que plantear, creo que lo dibujamos, una posición vendida en la cual, pues bueno, si dejasteis la posición vendida en la zona de los 9.630 y llegamos a los 9.450 aproximadamente, pues ya sabéis que cada punto de DAX con un contrato de futuro, pues estamos hablando de 25 euros, por lo tanto, pues un movimiento muy importante. Me dices que tienes tú... Esta posición, como te digo, francés, me parece interesante siempre que no supere al menos los niveles del último máximo relativo, es decir, estamos viendo esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Mientras que sigamos teniendo máximos con esta tendencia bajista, lo normal sería que al menos tanteáramos esta zona de aquí abajo, que cuando haya cualquier movimiento de volatilidad por el tema Ucrania, pues desde luego que al menos hasta aquí podríamos llegar. O sea, sí tenemos que tener en cuenta que si se produce cualquier tipo de acercamiento de posturas entre Rusia y Ucrania, vamos a ver un movimiento fortísimo hacia arriba, ¿de acuerdo? Sobre todo en el DAX, precisamente, pero creo que a día de hoy la situación no es ni mucho menos de acercamiento de posturas, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Me alegro, francés, que te fuera ayer bien en la operativa, creo que precisamente Jorge lanzó una posición vendida prácticamente cuando empezó ese movimiento de volatilidad y, bueno, pues era un momento interesante para lanzar esos cortos, ¿de acuerdo? Ya os decía que cuando veamos esas caídas es que evidentemente estamos viendo un movimiento en el cual se está produciendo algún tipo de movimiento en Ucrania, ¿vale? Me despido, ¿de acuerdo? Perdonad de nuevo mi ronquera, espero que mañana pueda estar un poco mejor para todos vosotros. Os dejo ahora con el analista Rodrigo García, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cualquier tipo de pregunta me la podéis hacer directamente a mi dirección de correo francisco.sanchez.com.es Cualquier tipo de pregunta, de lo que sean divisas o materias primas, ya sabéis que Rodrigo os atiende estupendamente. Y nada, me despido, que tengáis muy buena jornada de trading, un saludo y muy buenos días. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Por favor, ¿me confirman que el sólido es correcto? Perfecto. Bienvenidos a esta segunda parte del seminario del Morning Meeting de la Apertura de Mercados de este martes 6 de mayo de 2014. Vamos a colocar la plataforma. Bueno, un día hoy, como sabemos, un día bastante movido, un día que sigue siendo festivo en Japón, ya después de lo de ayer. Seguimos en plena campaña de resultados empresariales en España, ha tocado el turno a Vertis, a Gas Natural, a Grifols. Y, sin duda, el gran protagonista de esta gran sesión es el mercado de divisas y el IBEX 35, aparte que en toda Europa es el gran protagonista. Tenemos un euro dólar que, a partir de los primeros datos de la sesión europea, ha empezado a tirar de forma bastante clara. Ha habido muchísima venta a dólar en favor de euros. Eso ha repercutido también favorablemente a las posiciones largas en libra dólar y a las bajistas en dólar francos o hizo, por los propios movimientos del mercado de divisas. Y en estos momentos no parece que hay demasiados catalizadores que inviten a pensar que esto vaya a dejar de ser así. Evidentemente, difícil pillar ahora todo el recorrido del dobro dólar, que ahora mismo lo tenemos en 1,3925. 1,3925, lo lógico aquí sería operar ahora mismo, como vemos, si no estamos dentro, lo hemos pillado tarde, lo lógico sería entrar al cista, entrar al cista además con ganas porque esto no parece que vaya a querer, y poner esto en todo momento en el 23,6 del impulso. Entonces, a poco que el euro dólar, perdón, a poco que el euro dólar continúa subiendo, lo que hacemos es tirar el cibonacci y subir nuestro stock. Hasta el momento en el que ya nuestro stock esté con beneficios y ahí lo dejamos correr lo máximo posible. Fortaleza muy clara del euro, debida clara del dólar, hoy un índice dólar que pierde aproximadamente un 0,30, dato distorsionable, evidentemente, por el gran peso que tiene el euro dólar en el propio índice, por tanto, no es demasiado relevante. Lo importante es ver que el euro dólar está subiendo de forma espectacular, no solo los datos macroeconómicos de Europa, sino hay algo muy importante, muy importante que va a tener lugar estos jueves, esta conferencia de prensa de Mario Draghi. Evidentemente, el mercado ahora cree que no va a haber ningún tipo de acción. Evidentemente, muchos piensan que es lo correcto, otros muchos piensan que no es lo correcto, pero al final eso es la película de siempre y eso no nos interesa absolutamente para nada a nadie. Lo que nos interesa es ver qué puede hacer el euro dólar e intentar aprovecharnos de ello. Evidentemente, seguimos siendo alcistas en el corto plazo en el euro dólar, no obstante, va a llegar un momento que esto ya lo haya que coger con pinzas y darse cuenta de que un tipo de cambio a 1,3926 para la zona euro es insostenible. Bueno, está, sale el permí de servicios de Francia ahora, mejor de lo esperado también. Bueno, más motivos para pensar que el euro dólar pueda subir un poquito, más motivos para darle un poquito más para arriba a nuestros fibonais. Repetimos, seguimos siendo alcistas en el corto plazo en el euro dólar. Al final, sabemos que estos tipos de cambios son insostenibles, pero esto a nosotros no nos tiene que interesar. Lo importante es, como decimos, ver lo que puede hacer el euro dólar, ver la tendencia y aprovecharse de ello. Luego ya, si es insostenible, vemos cómo sigue subiendo de forma espectacular. Subimos ya el stop a 1,3916. Perfecto, bueno, pues parece que no hay demasiados catalizadores, que evidentemente esto hará un feeling, vendrá a la baja, siempre lo hace. Pero el escenario más probable es que cuando empiece a recorrer nosotros ya estemos ganando dinero. La libra dólar, bueno, probablemente la libra dólar, pues la operación más clara estructural del mercado de visión. Muchos días hablan de la libra dólar, una libra dólar que está en máximos. La libra, probablemente la divisa más fuerte del mercado últimamente y con la caída del dólar, con esa compra de euro en favor de dólar que ha habido esta mañana, pues la libra en estos momentos, se hace apenas unos minutos, está alcanzando un máximo desde, vamos a ir un poco atrás, está alcanzando el máximo desde julio de 2009, es decir, que hace cinco años que la libra no se cambia tan alta con respecto al dólar. Muy importante esto, estamos en una clarísima tendencia, evidentemente en el corto plazo, ya no hay, viendo este gráfico no hay demasiado que añadir, pero si ponemos un gráfico horario, vemos que la situación no cambia demasiado. Esto sigue respetando las directrices alcistas principales, además de forma bastante noble, bastante noble. Muy interesante la libra, probablemente la divisa más interesante, sobre todo con cruces oceánicos, con yen, muy, muy, muy interesante. Bueno, más cosillas en el mercado de divisas, el dólar franco suizo, evidentemente bajista, aquí no hay tampoco nada más que añadir, subidas del euro traen caídas muy fuertes en el franco suizo, este es un poco el objetivo que planteábamos de venta moderada ayer en el seminario de divisas, hasta el 0.8770, a partir de ahí ya sería una venta agresiva. Evidentemente difícil pillar esto, porque habría que estar atentos, a no ser que tuviésemos un orden pendiente. Ahora mismo, pues lo que comentábamos para, bueno, ahora mismo ya ha llegado al siguiente nivel clave, ahora sí que hay que cogerlo con pinzas y para aquellos que sean un poquito más arriesgados buscar el 0.87 aproximadamente, que es un 0.8% más o menos de caída, que bueno, es un objetivo ambicioso para las próximas sesiones, pero desde luego es lo más probable. Entonces, un dólar franco suizo, que bueno, tantas veces que hemos dicho que estaba inoperable, pero desde ayer sí que está bastante interesante. Bueno, el australiano frente a dólar, pues bueno, vemos cómo esta madrugada han mantenido tipos en Australia. Bueno, al final, bueno, podemos ver cualquier blog ahora y puede decir todo el mundo que ya lo sabía. Bueno, la verdad es que las cosas no son tan claras, ni mucho menos, es decir, al final todo esto consiste en opiniones que tiene la gente. Yo no creo que esto sea tan descortado que Australia no viva a subir los tipos de interés. Evidentemente el camino natural de Australia es subir los tipos de interés. De ahí que haya producido esta vela tan grande justo a las 6 y media de la mañana momento en la que hubo subidas de, bueno, se han mantenido los tipos de interés. Este fading, este recorrido a la inversa después del dato macroeconómico, esto es evidentemente explicado por la debilidad importante que hay en el dólar en estos momentos en el mercado. El camino a seguir en Australia ahora mismo, pues todo emita a que vamos a atacar estas resistentes de 0.9311 y a partir de ahí sí que vuelve a funcionar el carry trade. Volvemos a recibir flujos, las divisas más fuertes van a empezar a recibir flujos. Todo esto va a favorecer tanto a la australiana frente al dólar como al neozelandés frente al dólar norteamericano. Pregunta Juan, no quiero luego volver atrás, que bueno, nos comenta que se ha incorporado tarde porque lo ha dado error. ¿Qué ha pasado con el euro? Pues el euro, Juan, que está dibujando una tendencia, está dibujando en la apertura unas velas alcistas muy, muy, muy grandes debido a los datos macroeconómicos que han salido a las 9 y cuarto de la mañana y a la apertura claramente alcista de las bolsas de la periferia europea. Tanto el IBEX 35 español, lo veremos, como el MIP de Italia están subiendo bastante fundamentalmente por eso, por el incremento de flujos hacia países periféricos y esto lo está sufriendo bastante el DAX. Como decimos, seguimos siendo alcistas en euro, en el corto plazo, muy atentos a la reunión de este jueves del Banco Central Europeo que bueno, les puedo asegurar que pocas veces hemos visto tanta expectación por una reunión de un banco central. Una de las ocho reuniones oficiales que cada año mantiene el Banco Central Europeo. La libra dólar, el cable, como decíamos, rotura de resistencias 1.69.17, evidentemente ataque a máximo. Estamos en un máximo desde los últimos cinco años de la libra central, un máximo que se llegaba hace apenas media hora. Por lo tanto, fortaleza muy importante para la libra, probablemente la divisa más fuerte que haya en el mercado. Comenta Pedro por el neozelandés dólar. Bueno, neozelandés dólar que ayer en este mismo seminario de divisas planteábamos un objetivo, una proyección de este 23.6, el último impulso de Fibonacci, proyectábamos un 23.6% de todo el impulso y el objetivo de 0.86.85 que no era demasiado ambicioso, era muy probable, pero poco ambicioso y a partir de ahí sí que vemos como el neozelandés frente al dólar tiene su vida libre hasta el 0.87.45. Como decimos, el carry trade está empezando a hacer su efecto, sobre todo en estos momentos de incertidumbre del mercado, así decirlo, y parece que el camino natural es que este 3% y 2.75% en la Zelanda y en Australia, respectivamente, sean los que atraigan flujos de capitales hacia las divisas oceánicas. Interesante también el Eurogen, la fortaleza del Eurogen, que ha anulado todo objetivo bajista del 141.11 que planteábamos el otro día. Esto es muy importante también, la tensión, el conflicto de Ucrania, Rusia, Crimea, como quieran llamarlo, no nos vamos a meter en asuntos geopolíticos, pues lo que hace ese alivio de la tensión, lo que hace es que el yen sufra presión vendedora. Por lo tanto, todo lo que sea dólar yen, euro yen, libra yen, pues muy probablemente se enfrente ante recorridos alcistas en las próximas fechas, porque como decimos, las últimas noticias que llegan desde la zona, las noticias llegadas desde Reuters, pues parece que la situación se calma bastante. Más cosillas interesantes en el mercado de divisas, como decimos, la libra yen, bueno, exactamente igual que el euro yen, por supuesto, el euro neozelandés, la oportunidad del día de ayer en XTB, parte alta del canal, clarísimo, pues planteamos venta debido a lo que comentábamos antes del carry trade. Evidentemente, la subida del euro a esta primera hora de la sesión de este martes no afecta para nada, porque nuestro objetivo ya está en la zona de 1.59.48. Sí que veo este par, sí que veo este par, cómo nos puede dar más posiciones bajistas. Muy interesante, porque vemos de nuevo un ataque a la parte alta del canal, podemos esperar aquí para tomar posiciones bajistas y volver a apostar por una parte baja, por una búsqueda de esta parte baja del canal, si alejamos un poco el gráfico. Vemos que el siguiente nivel clave está en el 1.58.96. La libra frente al neozelandés, pues bueno, si hemos hablado de la libra dólar, el neozelandés dólar, pues es evidente que la libra frente al neozelandés, pues está también en una situación muy interesante. No es ni mucho menos el par más interesante, debido a que son dos monedas fuertes, pero la fortaleza de la libra no puede con la fortaleza del neozelandés. Esto nos dibuja un gráfico con claras posiciones bajistas, bueno, ayer planteamos el objetivo de 1.93.93. Aquí lo ideal es estar cerrados y a partir de esta zona, de nuevo, un nuevo ataque al 1.93.93. Esto luego lo interesante es volver a tomar una posición bajista. Vamos a ver qué sale aquí el PMI de servicios de la eurozona. Bueno, evidentemente, mejor de lo esperado, bueno, sale también la tasa de desempleo de Noruega, el 2.8%, en fin, otra liga completamente diferente. El euro-libra, pues bueno, tantas veces lo hablamos, hoy es otro día de estos, totalmente inoperable este par, es decir, muy difícil. Prácticamente es jugársela a caro. Yo creo que es bajista, yo creo que en los próximos días la libra va a ser mucho más fuerte que el euro. Podemos ver zonas de cambio hasta el 0.82.04 de nuevo, pero desde luego no me parece que es un par ni mucho menos interesante para estar. Bueno, saliendo un poco de, bueno, para finalizar, ya que tenemos aquí el euro frente al canadiense, bueno, toda la pinta de un ataque al 100% del impulso hacia esta zona de 1.52.58, tiene, desde luego, toda la pinta. Además, estos están en la tariedad bastante fea. Por cierto, bueno, relacionaba un poco en las últimas tres conferencias del señor Stephen Pollock, que, bueno, habla mucho, pero dice más bien poco, y ahora mismo el mercado sí que se cree que es muy complicado que haya realmente subida de tipos en Canadá en el corto plazo. Parece que los razonables, ese nivel del tipo de interés del 1% parece que va a ser el razonable durante un tiempo, y esto evidentemente decepciona bastante al dólar canadiense, que evidentemente, tanto en dólar frente a canadiense como en euro frente a canadiense, pues hace dibujos no demasiado diferentes. Entonces, si lo vemos aquí, pues vemos como esto es evidente, no hay demasiado, bueno, evidentemente aquí hay, debido a la espectacular subida del euro dólar, aquí hay una divergencia clara, pero el dibujo en general, pues es bastante parecido. Bueno, yendo un poco a los índices, pues tenemos que hablar de dos índices diferenciados. Por un lado, tenemos índices como el español, que, bueno, hoy parece que está de fiesta, hoy parece que estos máximos, esta estructura de máximos, vuelven a ser máximos crecientes, vuelve la fortaleza al IBEX, muy atentos porque estamos en una zona de control, una zona de los 10.500, zona que ha funcionado de resistencia muy importante en los últimos tiempos, si le damos un poco hacia atrás al gráfico, lo vemos claramente esta zona de 10.500 puede que haya bastante papel ahora en el mercado, pero bueno, desde luego, lo ideal ahora es seguir la tendencia, seguir aprovechándose de la fortaleza del IBEX 35, que bueno, después de esos datos de desempleo, esos datos de PMI que salían a primera hora, pues parece que han gustado bastante al mercado. Bueno, como sabemos, ayer la sesión absolutamente de locura, sesión que, bueno, aquí, conforme salían datos de Ucrania, se desplomaba completamente y a partir del mediodía, con esos datos de ISM no manufacturero, en Estados Unidos, pues prácticamente todas las bolsas mundiales se recuperaban. Un ISM no manufacturero que, bueno, de los datos más importantes, pero es que ayer ha sido realmente bueno, de ahí la subida espectacular que ha tenido. ¿Qué esperamos para hoy? Pues desde luego esperamos que la tendencia alcista continúe, que hoy, bueno, desde luego esperamos una sesión en verde, pero muy atentos, muy atentos sobre todo al máximo del cierre de ayer, porque si el mercado se da la vuelta, no sería demasiado interesante seguir posicionando al alza más abajo de esta zona en nuestro selectivo. El DAX, pues bueno, viendo el DAX como está, tampoco hay nada más que añadir. El DAX es un índice claramente bajista en el día de hoy. Vemos como, después de un gap al alza clarísimo, ya ha cerrado el hueco, y ahora mismo las velas, los patrones de velas que están dibujando, pues tampoco dejan lugar a dudas. No queremos hablar de forma tan contundente, porque el mercado, sabemos que se puede dar la vuelta, sabemos que puede funcionar de forma inversa a lo que prevemos, pero desde luego, por probabilidades, por esta dice, cuando vemos este tipo de figuras, lo más normal es ver un día claramente bajista en DAX alemán. Un DAX alemán que está sufriendo bastantes flujos de capitales. Y si nos fijamos, si usamos la información que nos dan nuestros compañeros de investing.com, pues vemos como hay incluso caídas en el Bund alemán. Caídas que, bueno, ahora mismo está en el 144,57, con unas rentabilidades del 1,46%. Por lo tanto, esto es bastante significativo, bastante fuerza bajista en el DAX alemán ahora mismo. ¿Hasta dónde puede llegar esto hoy? Complicado, realmente complicado. Yo creo, si nos fijamos aquí, vamos un poco atrás el gráfico. Si medimos el último impulso, aparte cuando la fuerza es tan alta, el 61, el nivel es absolutamente clave, 9.491, puede parecer un objetivo poco ambicioso, pero hay que tener en cuenta que estos son 70 puntos en el DAX. Y 70 puntos en el DAX, pues dependiendo del apalancamiento que entremos, puede ser mucho. Atención a todos los catalizadores que salgan hoy, porque hoy puede ser un día complicado en la bolsa, complicado para todos aquellos que están alcistas en el selectivo alemán. Bueno, el Eurostock, que ya sabemos que es un híbrido entre DAX, CAC y IBEX, y 1.040, que, bueno, dibuja un gráfico bastante parecido al BAX, por lo tanto, puede ser un día también complicado para el Eurostock. El índice de Italia, el MIP, que, bueno, dibuja un gráfico bastante parecido al IBEX 35. Un MIP que, bueno, ha cerrado el hueco de apertura. El patrón de velas que dibuja ahora es una lateralidad con sesgo claramente, bueno, no tan claramente, pero con sesgo bajista, lo razonable, lo razonable para el MIP, hoy, desde luego, es que se comporte como el IBEX 35. Veo difícil que el índice italiano caiga mucho más en el día de hoy. Por lo contrario, sí que estimamos mucho más probable un ataque, de nuevo, a las resistencias de los 21.512 puntos. En cuanto a América, pues bueno, al final, un poco lo de siempre, ayer, día absolutamente loco, datos macroeconómicos muy buenos, fundamentalmente, el PCM no manufacturero, subidas importantes en el lado de hoy, vamos a partir de ahí lateralidad a la espera de la apertura del contado, que, bueno, desde luego, hoy tiene toda la pinta de ser un día alcista para Wall Street. Si vemos, ponemos en perspectiva, vemos como la zona en la que estamos es una zona que puede actuar como resistencia. Interesante el Dow Jones ahora para posiciones estructurales, porque puede ser, esto es un debate continuo en cualquier medio financiero, puede ser una posición que haya bastante más que perder que que ganar si estamos reposicionados en el lado alcista. De hecho, ya no son pocas las estrategias que salen, estrategias estructurales bajistas, con stop en máximos. Evidentemente, nadie puede controlar el mercado. Si vemos que hay un máximo, nos salimos y punto. Mi opinión es que ya habrá tiempo para posicionarse a la baja. Ahora mismo llevamos, desde la crisis de 2008, 55 máximos históricos consecutivos y tiene toda la pinta de que vaya a haber un máximo número 56. Luego, yo me esperaría un poco más, esperaría a que la tendencia la empezase a formar otros. Pero, para tomar posiciones bajistas, esto vale para Dow Jones, para Nasdaq o para S&P 500, para tomar posiciones bajistas, sería bastante más interesante esperar hasta esta zona de los 10.593 puntos a que la tendencia esté formada. Abandonando ya un poco los inicios, vamos un poco a las commodities. Unas commodities que hoy, al igual que ayer, presentan un panorama claramente alcista. Además, veo que pregunta por aquí, Pedro, en concreto por el oro. Viendo prácticamente cualquier gráfico de commodities en el día de hoy, desde el punto de vista puramente técnico, tiene pinta alcista. Por dos motivos, primero, activo refugio, cae el gas sobre las materias primas, con relación, ya más o menos tenemos todo claro. Evidentemente, está cayendo el dólar, el camino razonable es que suban las materias primas. Y vemos cómo el oro, ahora mismo, tiene un camino que lo razonable es un ataque a resistencias de los 1.315 dólares por onza y, a partir de ahí, pues, desde luego, volveríamos a valorarlo, pero tiene toda la pinta de seguir siendo alcista. Evidentemente, no lo vamos a pillar desde el principio, pero, en el momento actual, si lo que queremos hacer es entrar ahora con una operación ratio, riesgo-beneficio, 1 a 1 como stop en esta zona, sería lo ideal porque, desde luego, existen más probabilidades de que llegue antes a los 1.315 que a los 1.305. A partir de ahí, pues, desde luego, zona de control, pero, presumiblemente, podría ser alcista. La plata, que anticipa de forma espectacular el precio del oro en las últimas sesiones, de hecho, una de las oportunidades del día de ayer, esa búsqueda de 1.963, en la plata, y, bueno, choque contra resistencias, desde luego, ahora lo razonable es, de nuevo, esa búsqueda de 1.963, vemos como el dólar sigue depreciándose y, por lo tanto, esto trae a ser igualcista en el mercado de commodities. El petróleo, un poquitín más difícil de operar, no obstante, seguimos en esta zona, esta zona de pullback, clarísima, 17.88. Creo que esta zona, creo que no va a volver a hacer pullback, sino que creo que va a subir. Creo que nos adelantamos ante un día alcista en las materias primas. Situación bastante parecida en el Texas, que, bueno, ya empieza esta tendencia bajista a hacer divergencias clarísimas y, bueno, parece razonable, por lo menos en forma temporal, por lo menos en el corto plazo, abandonar esas posiciones bajistas máximas cuando hemos tenido un rebote tan claro en la zona de 98.92. El platino alcista también, aparte alcista con ganas, lo vemos de forma clara. Activo, evidentemente, no es el más adecuado para trabajar intravía, a no ser que sean días como hoy, que parece que la situación es un poquito más clara, no queremos decir bastante clara, porque sabemos que aquí el momento en el que no valores realmente los guantazos que te puede dar al mercado, pues evidentemente estás fuera, pero sí que desde el punto de vista técnico y fundamental tiene toda la pinta de ser alcista el platino. El Brent Mar, ya lo hemos comentado, tiene toda la pinta de ser alcista en el día de hoy. Los dos petróleos, tanto el del Mar del Norte, que ya sabemos que es de Inglaterra y Noruega, alcista muy probablemente esta zona de 118, salte por los aires, y el petróleo de Estados Unidos y Canadá, que empieza, como decíamos, a hacer divergencias en el MACD, y Máxime abandonando esta zona de soporte, los 98-92. Y para finalizar, bueno, nos gustaría comentar el BICS, que bueno, nos sigue enseñando cosillas fantásticas. Seguimos en la zona de los 14,45. Esto es para todos aquellos que quieran tomar posiciones estructurales e índices norteamericanos, pues lo normal, en vez de tomar una posición estructural en un Dow Jones, en un Nasdaq, como es un Pajista, lo normal es tomar una posición alcista en BICS. ¿Por qué? Porque se comportan de la misma forma y el BICS tiene una gran ventaja. El BICS es muy poco probable que caiga más de esta zona. En cambio, si nos va mal la operativa, un índice norteamericano puede subir, no hasta el infinito, pero puede subir muchísimo. Nos puede hacer un agujero bastante interesante, bastante preocupante, mejor dicho, en una cuenta. Hoy probablemente día alcista, probablemente el BICS nos deje en la apertura norteamericana, nos deje otra vela bajista que nos permitirá volver a tomar una posición alcista en BICS a mejor precio. Y ya para finalizar, pregunta Sergio por el aluminio. Vamos a ponerlo aquí ya. Un par, un perdón, una commodity por la que nos suelen preguntar bastante poco, la verdad, agradecemos el interés de Sergio en ese sentido. Aquí, como cuestión estructural, sí que vemos un soporte bastante claro. Davoltín, alternativa, que suele hacer Pablo G, doble soporte, y desde el punto de vista más cortoplacista, bueno, aquí vemos lateralidad, con corrección hasta la zona de 61.8, ha descansado en la zona de 61.8, después del último impulso, 1.738, y desde luego esto ha formado un soporte bastante clave, un soporte clave, yo creo que no lo va a superar a la baja, yo creo que el camino natural de las materias primas ahora mismo es las altas, por lo menos en las próximas sesiones, vamos a ver cómo es la apertura hoy en la bolsa de Londres, pero desde luego un poco probable, ver un descalabro importante en aluminio, más que nada porque está muy influenciado por el resto de materias primas, por el dato de producción, por todos los datos macroeconómicos chinos, y por supuesto por la cotización del dólar norteamericano, desde luego a esta hora todo invita a pensar que no vayamos a ver grandes caídas por lo menos en el corto plazo en el aluminio, desde en plazos más cortos, que al final es lo mismo, vemos la importancia del soporte del 61.8% de Fibonacci. Perfecto, pues damos entonces por finalizado este seminario, cualquier asunto que quieran comentar pueden dirigirse a mi correo electrónico en esta dirección, rodrigo.garcia.xd.es repito, rodrigo.garcia.xd.es Les dejamos con los demás seminarios de la firma, cualquier asunto que quieran comentar repito, pueden dirigirse a los señores o al correo electrónico. Mañana nos volvemos a ver en este mismo seminario a partir de las 9.30 en la apertura de la jornada del miércoles. Nada más que desearles un buen día y por supuesto una excelente jornada de trading. Muchas gracias por su tiempo. vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.